Música Felicitar a los jóvenes de Puente Genil que a través de la mesa local de la juventud de Puente Genil pues han realizado esta escuela provincial de igualdad y es que pienso que es necesario pues que desde edades tempranas se trabajen los valores y la educación en igualdad para conseguir pues que podamos vivir en una sociedad más justa e igualitaria. Música Bueno, la mesa local es una asociación juvenil que funciona de forma asamblearia y donde todos los jóvenes de Puente Genil tienen la capacidad de decidir que es lo que quieren que se desarrolle, las actividades que quieren que se ejecuten en Puente Genil. Fue elegida la escuela de igualdad provincial, elegida por todos los jóvenes como una actividad interesante y que sin duda cuando se llevó a la práctica se comprobó que fue una gran propuesta y una gran actividad. Esta escuela surge a raíz de las inquietudes tanto de un amigo Enrique Solís como mis compañeros de proyecto donde nos preocupamos por el incremento que las conductas machistas están incrementando en los adolescentes. Creemos que mediante las actividades dinámicas, debates y reflexiones de los jóvenes durante estas jornadas pues podemos hacer que sean más conscientes de su entorno social, que sean capaces de detectar situaciones y signos de violencia. Abrirles un poquito más los ojos ante todo lo que les llega a través de los medios de comunicación y de las nuevas tecnologías tan presentes hoy por hoy en los adolescentes. Música Lo bueno que tiene el proyecto de la escuela de igualdad es que no solo está la mesa local detrás de la escuela, también hay otras organizaciones juveniles, no solo de aquí de Puente Genil, sino de otros pueblos también de la provincia que se unen al proyecto para colaborar de alguna manera, ya sea con actividades, ya sea con talleres y entre ellas pues está Contra Cultura, está Camaleón Rojo, You Are Europe, que está así por ejemplo es de Montilla, no es de aquí de Puente Genil, está The Elements, la Asociación de Mujeres y Patias, que estuvo también el primer año y bueno lo que nos gusta es que ahora es un proyecto abierto porque consideramos que no solo tiene que ser algo nuestro, sino que también sean jóvenes de otras organizaciones las que participen y sientan suyo su proyecto. Música El proyecto de la Escuela Provincial de Igualdad es un proyecto bonito y a la vez necesario y que es importante trabajar pues en valores para concienciar a los niños y niñas que localicen también los machismos que existen en nuestra sociedad y que sean capaces pues de saber que todos somos iguales y que todos tenemos los mismos derechos para vivir en nuestra vida y así pues poder tener una sociedad más justa y vivir en un mundo mejor. Pienso que hay que empezar a trabajar desde ya y trabajar desde la educación en edades tempranas porque es solo con la formación y la educación en esta temática cuando sí se puede combatir este tipo de materias para que desde niños pues tengan la conciencia sobre lo que debe de ser una vida justa e igualitar. Música